El fin de semana se vivió la cuarta edición, el reto Santana y los de TES estuvieron ahí. Fernando Montiel y el pollito Brian enfrentado. No sé, quién habrá ganado, no sé, pero veamos un poquito del tras cámara. Qué increíble el cariño, la cantidad de gente, un encuentro masivo, espectacular. Gracias y mil gracias Ecuador por tanto cariño, tanta euforia vivida y cómo alentaban a los chicos en cada una de las 444 calinatas. Fantástico, esa es una adrenalina que viven los combatientes prácticamente una vez cada cierto tiempo. El duelo de los directores técnicos, como ustedes saben, son muy, pero muy calculadores al momento de empezar un duelo. Nos preguntamos muchísimo qué habrá pasado, cómo habrán vivido cada una de esas escalinatas. Quién habrá llegado también primero a la cima y qué habrá pasado con los otros competidores. Esta noche tenemos todos los detalles. Qué carrerita, carrerota en el cerro de combate. Combate, 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 combate. Vamos por la carrera de combate. Combate, 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 combate. Me voy a tatuar, combate en el corazón, combate en mi vida, mi pasión, mi pasión, mi pasión. 100% pollito, el pollito gana porque gana. Vamos pollo, vamos pollo, que el pueblo está contigo. A ver Fernando, para ti primeramente que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerza porque tú vas a salir adelante. Hoy Fernando mantien va a ganar. De corazón, naranja. Tienes que ganar con un naranja de corazón. ¡No, no, no! ¡Ay, marito! 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 ¡Fuerza, fuerza, techo que siga adelante! Pollito, si no ganas me lo pongo frito. Amigos, televidentes, chachas Qué felicidad, mi name El reto Cerro Santa Ana, edición 4 Chicos, muchísima suerte A ver, yo quiero escuchar, ¿dónde está la gente que apoya al equipo Naranja? Y la gente que apoya a los azules Chicos, preparados, concentrados, ¿qué tal? Por supuesto que sí, listos para el reto Karina, llegó el gran día, ansioso ya por empezar Pero lo importante es que lo vamos a hacer Chicos, y que ganen mejor, ustedes saben que el combate es real Gana, que Dios te ayude para que ganen, los naranjas ganamos hoy día Yesli, soy azul de corazón Que Diosito la bendiga y que ella va a ganar Un mensaje de apoyo para Grey, quiero que ganen esta carrera ¿A quién viene a apoyar? ¿A Grace o a Yesli? A Yesli, soy combate de corazón Fernando, más fuerte a todos los azules Y de eso le vamos a dar el canal ¡Fuerte! 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 Ya estamos acá, donde es la meta Y tenemos mucha gente, tenemos mucha gravía Muchas personas que están apoyando tanto al equipo azul como al equipo naranja Son tres competencias que vamos a ver acá Pero sobre todo, tenemos un duelo de DT muy pero muy importante ¡Activa! ¡Fuerte! 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 El público está súper emocionado y feliz, así que chicos, a darlo todo y que gane el mejor, porque el combate es real.